¿Qué tal amigos? Soy Viejo Frank y esto es Indie Radar, un pequeño segmento dedicado a recomendar aquellos desarrollos independientes que tal vez se te han pasado por debajo del radar. En esta ocasión estaremos hablando de Legend of Keepers. ¿Qué tienen en común Dungeon Keeper, Overlord y Legend of Keepers? Que además de ser muy buenos videojuegos nos siguen demostrando que ser el héroe de la historia está sobrevalorado. Legend of Keepers es un híbrido entre estrategia, gestión, combates por turnos y elementos role-like en el que asumimos el rol de un monstruo, pero no de uno cualquiera, sino de uno que debe trabajar para ganarse el pan. Para ello, nuestro protagonista se enrolará en las filas de mazmorras SA y contratará a todo tipo de monstruos que lo ayudarán a defender distintos calabozos rebosantes de tesoros de las garras de los codiciosos y sucios héroes que quieren hacerse con ellos. El juego se divide en dos partes, por un lado la gestión de recursos y por el otro en la defensa de las mazmorras. En cuanto a la etapa de gestión, el título de Goblins Studios está dividido por semanas, cada una de las cuales ofrece múltiples opciones que pueden ir desde entrenar a nuestros monstruos a enviarlos a saquear aldeas, entre otras tantas. Respecto al combate, este remite en gran medida a Darkest Dungeon y se lleva a cabo el día en que los héroes deciden atacar. Será entonces que pasemos a la acción pura y dura, pero ojo que cada batalla requiere de planificación, lo cual dota al juego de un punto estratégico muy importante, aunque si todo falla, siempre podremos intentar hacernos cargos de los invasores en persona. Legend of Keepers es una de esas propuestas poco frecuentes que nos ponen del otro lado de la cerca y se siente como un soplo de aire fresco en un género super poblado hoy día como lo es el de los Robelites. Evidentemente no es un juego perfecto, pero aún así, su inmediatez y simplicidad, sumado a las diferentes clases, trampas y monstruos que controlar, aportan al título mucha variedad, rejugabilidad y sobre todo, diversión. ¡Recomendado! Si te gustó esta recomendación y disfrutaste del contenido, no olvides dejar un poderoso y rico like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Mi nombre es Viejo Frank y nos vemos en el éter. ¡Gracias!